En el marco de Malvinas en primera persona, le agradecemos muchísimo la gentileza al doctor Marcelo Yambías, que está en línea. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto poder hablar con ustedes. Buenos días. Marcelo, volvemos atrás en el tiempo. Marzo, abril de 1982. ¿En qué situación estaba? ¿En qué unidad del ejército? Yo cursaba el cuarto año del colegio militar, cuando un 7 de abril nos vimos de un día para el otro egresados como subtenientes en comisión. Y bueno, pasado eso, unas dos semanas estábamos en la guerra. ¿Qué se siente? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué sintió usted en particular cuando en esos días de abril les llega esta notificación? ¿Se adelanta el egreso? Subtenientes en comisión, la movilización primero al sur, en territorio continental todavía. ¿Cómo se percibe todo eso? Y bueno, sí, para nosotros fue una gran emoción. Es una aventura todo. No es solo el egreso, sino la guerra también lo fue. Pese a todos los horrores que tiene la guerra, pese a todos los momentos tremendos, sobre todo de un miedo muy intenso, de la angustia, digamos, todo el sufrimiento físico. Pese a todo eso fue, yo lo recuerdo, yo lo vi con mucha alegría, no sé si es muy difícil de explicar, pero con esa edad que teníamos, fue una aventura. Una aventura, se vive en momentos tan tan intensos, uno vive la vida minuto a minuto, con la posibilidad de morir acá a distante, con el peso de la responsabilidad, sobre todo porque éramos muy jovencitos, yo tenía en ese momento 21 años, y tenía cargo, conmigo éramos, mi sección de tiradores éramos 46 hombres, y bueno, fue difícil, pero sin embargo, si yo cierro los ojos, como vos me pedías recién, yo recuerdo todo eso con mucha alegría, era una aventura, teníamos la posibilidad de defender la patria, es una oportunidad que nos da todos los días, y sentíamos, no sé cómo explicarlo, estábamos felices, ¿no? No era un momento de drama, inclusive en los momentos más jorobados de todo, uno estaba contento de estar ahí en el fondo, pese a todo lo demás. Una vez instalado ya en el archipiélago, en las islas, la sección de tiradores, ¿a qué unidad pertenecía la que tenía su cargo usted? Yo soy movilizado al Regimiento de Infantería 4, y soy el jefe de la tercera sección de la Compañía C del Regimiento 4. El Regimiento tenía, en tiempo de paz, dos compañías de infantería, y movilizaba a una tercera, esa fue mi compañía, o sea, la masa, digamos, todos los oficiales y todos los suboficiales de la compañía éramos movilizados, y los soldados, si bien algunos puestos, digamos, importantes, los apuntadores de ametralladoras, de lanzacohete, algún radioperador, eran soldados clase 62, o sea, soldados instruidos con un año de servicio militar, la masa de la compañía, más de las tres cuartas partes de la compañía, eran soldados clase 63, que no habían completado su periodo de instrucción, digamos, apenas tenían instrucción militar, o sea, tenían un mes, mes y medio, muy poco, muy poco. Lo que se llamaba el subperiodo básico. Exactamente, lo que se llamaba el subperiodo básico, el periodo individual, no lo habían terminado, de hecho, ninguno había, por supuesto, completado todas sus condiciones de tiro, ¿no? Y después de aterrizar en Puerto Argentino, ¿qué destino les toca allí en las islas? Mi compañía ocupa, en principio, el Monte Wall, pero nosotros no llegamos a estar un día ahí, porque a mí me mandan a cubrir el flanco libre del regimiento sobre Monte Challenger, y ocupamos una posición en la altura de Monte Challenger, donde estuvimos, específicamente subimos la altura el primero de mayo, durante el ataque, el primer ataque de la aviación inglesa, que por supuesto era lejos, ¿no? Se producía sobre Puerto Argentino, pero ya, digamos, ya estábamos en guerra. Fue muy difícil estar ahí, porque estábamos lejos del regimiento, había que buscar todos los días la comida, que había que subir un cerro, ¿no?, para buscar la comida. Mi sección tenía, les explico a los oyentes, tres grupos de tiradores y un grupo apoyo, el grupo apoyo con dos ametralladores y un lanzacovete. Mi grupo de tiradores, uno daba la seguridad a las posiciones que teníamos, el otro patrullaba en dirección, digamos, desde donde estaba yo, hasta un puente que había en Fitzroy, que había un pequeño grupo de ingenieros listo a volarlo, y de ahí hasta Pradera del Ganso, no había nada. Así que patrullábamos el cerro Challenger, y el otro grupo se encargaba de ir y buscar la comida. Era muy agotador, porque no había descanso, y ya a mediados de mayo empiezo a operar en la zona las fuerzas especiales inglesas, así que estamos, digamos, en alerta constante, patrullando. Bueno, después vienen los ataques aéreos. Y el 31, como les decía, mi sección también es retaguardia del combate al regimiento, o sea, mientras el regimiento se repliega, nosotros estábamos preparados para contener cualquier intento ofensivo enemigo, que ellos ya estaban en posiciones en Montequent, y ahí, sin combatir, pero bajo ataque aéreo, nos replegamos al cerro Dos Hermanas, donde, bueno, finalmente fue nuestro castillo, ¿no? Dos Hermanas es un cerro que termina en dos picos, uno sur y uno norte. El sur lo ocupa mi sección, el norte en las otras dos secciones de la compañía. Yo le decía a Jiménez Corbalán el sábado, uno dice, sección de tiradores, regimiento de infantería, imagina el combate prácticamente cara a cara con el enemigo, ¿no? Bueno, así fue, ¿no? Nosotros ya el día 3 de junio entramos a lo lejos, a distancias largas, de más de 300 metros en combate con los ingleses, y a partir de ahí fue ininterrumpido. Combatimos el día 4, el día 6 de junio, la sección de exploración, ellos la llaman reconocimiento, los británicos del 45 Comando de Royal Marines, es el batallón 45 de la Infantería Marina Real Británica, se infiltran mis posiciones y tenemos un combate duro donde tenemos nuestros primeros dos muertos y tuvimos tres heridos de bala en la sección, y bueno, a partir de ahí fue constante, ¿no? El 8 de junio, el 10 de junio, mi sección es retaguardia de combate, perdón, exposición de recibimiento, nosotros damos apoyo a la compañía de comandos en el combate donde muere, digamos, pues un arquetipo de soldado del ejército argentino, el sargento Cisneros, y bueno, después vino el ataque general el 11 de junio donde combatimos contra la compañía X del 45 Comando de Royal Marines en un combate encarnizado que duró tres horas y media por la cima del cerro, ¿no? Yo, para darles idea a los docentes de los combates, mi compañía después luego es reforzada con otras dos secciones, en total éramos seis oficiales subaltanos en dos hermanas, el único que queda después de combate, digamos, en condiciones soy yo, dos días después va a morir el subteniente Silva que había venido de apoyo de la compañía, con su sección de la compañía A, muere el teniente Martela que era el jefe de la sección Apoyo, o sea, los morteros 81 milímetros de la compañía, es herido el subteniente Nasser que viene en apoyo al regimiento, también de la compañía A, y de la compañía C los otros dos jefes de sección que serán el subteniente Mosquera, el subteniente Pérez Grandi, compañeros míos, ambos han herido de gravedad, sobre todo Pérez Grandi, muy mal herido, casi pierdo de las dos piernas, bueno, o sea, de seis oficiales subalternos quedamos, solo yo quedo en pie, los otros cinco son bajas, y mi sección también tuvo, yo tuve 16 heridos en la sección, cinco muertos, en total ya a esa altura me quedaba muy poca gente, porque además tenía ocho evacuados por neumonía, había mucho frío, nosotros estábamos mojados, los últimos días había 17, una sensación térmica de 17 grados bajo cero, tremendo, y bueno, y lamentablemente, y tuve dos amputados por congelamiento en la sección, uno en mi radiooperador, seguí en los dedos del pie, y otro, otro soldado va, es que, bueno, que a él sí lo amputan un poco más arriba, y pierde los dos pies, así que bueno, ya quedamos un grupo muy reducido, ya al final, y dimos el combate por el cerro, tres horas y media, no sé cuándo lo pienso, esto es en un espacio entre 50 y 70 metros, donde peleamos toda la noche, tremendo, finalmente la posición, cuando cae la otra hermana, nos atacan desde el costado, y ya la posición fue insostenible, yo mandé a los soldados que me quedaban, unos 10, 12, que se replegaran, yo me quedé con la ametralladora cubriéndolos, y bueno, después esa es otra historia, ¿cómo se ve la historia de esos 74 días de Malvinas a la distancia, el regreso al continente, la reinserción en la fuerza, la reinserción en la sociedad? Bueno, qué pregunta, antes de contestarte, si vos me permitís, me gustaría terminar un poquito brevemente, lo que fue la historia de mi sección. Sí, cómo no. Bueno, nosotros, de dos hermanas, tuvimos la suerte que en último momento, cuando amanecía, cayó niebla, y eso permitió que nos replegáramos, y llegamos con la gente que me quedaba a mí, y un grupo de tiradores del subteniente Silva, ayer vamos a Montetamblau, donde nos agregamos al batallón de infantería Marina 5, la noche del 13 al 14 de junio, nos atacan, ahí muere el subteniente Silva, yo había ido unas dos horas antes del ataque, me mandan a hacerme cargo justamente, de la sección de Jiménez Corbalán, que había caído herido, y hace noche yo no la encuentro, y vuelvo a primera línea, pero un poco más abajo, junto con la primera sección de la compañía Nácar, del batallón de infantería Marina 5, que estaba en la cresta militar de Monte Williams, nosotros estuvimos toda la noche ahí, resistimos un ataque muy leve que viene, el ataque se produce sobre la cuarta sección de esa compañía, y en el lugar donde estaba Silva, ellos pelean toda la noche, en un combate que no sé si no fue el más duro de la guerra, a la mañana siguiente nos encontramos rodeados, porque al monte de Williams lo ocupa la batallón de Burka, con los heridos damos como una especie de rodeo, por un campo minado, para no quedar cortados, y nos reintegramos a la defensa de Puerto Argentino, en Saperhill, donde somos atacados por una compañía elitransportada, del 40 Comandos de Royal Marines, y bueno, terminamos peleando en ese lugar, horas después de la rendición. Saperhill muy cerca de Puerto Argentino ya. Sí, Saperhill digamos, las últimas casas van a la base de Saloma, que es la última altura de Puerto Argentino. Sí, eso fue el 14 de junio a la tarde, varias horas después de la rendición, de la cual nosotros no sabíamos, ni lo hubiéramos creído, porque en ese momento yo esperaba cualquier cosa, que lanzáramos para caidistas, esperaba cualquier cosa, yo no podía creer, no me entraba en la cabeza que nos rindiéramos, en la cabeza de soldados. Claro. Después, con los años entendí que realmente ya no tenía sentido la defensa, y cuando se toma la decisión de rendirse, el general Menéndez realmente fue, tomó una decisión muy dura, pero salvó muchísimas vidas, porque técnicamente ya la defensa era imposible. Claro. No había recursos ya para continuar con la defensa de ningún tipo, ni humanos ni materiales. No, no, no lo había, pero esto uno lo ve a la distancia, cuando, digamos, sobre todo en la vida militar, cuando uno va teniendo más grado y va teniendo más entendimiento de la batalla en su conjunto. Yo en ese momento, como subteniente, nosotros queríamos seguir peleando. Seguro. Nos queríamos rendir, y no fuimos los únicos, eso creo que había mucha gente igual que nosotros. También había mucha gente que ya había sido quebrada, ¿no? Sí, sí, claro. Digamos, tantos días de combate continuo lo llevan a personas psíquicamente al límite de la resistencia. Bueno, había mucha gente, cuando digo gente, me refiero a oficiales, suboficiales y soldados. Sí, sí, tal cual. Digamos, ya habían encontrado el límite, ¿no? Ah, bueno, y vos me habías preguntado por el después de la guerra. Sí. Bueno, el después de la guerra fue peor que la guerra. La posguerra fue lo más duro que tuvimos porque hubo unos periodos de desmalvinización muy importantes, ¿no? Se asimiló nuestra gesta por Malvinas a la aventura de un borracho, cosa que la gente que repite eso realmente con todo respeto, lo digo, pero es una ignorancia total. Nosotros tenemos un pedazo de territorio hoy, mientras estamos haciendo esta charla en manos de una potencia extranjera. Una potencia que diplomáticamente es muy superior a nosotros. Y creer, como si esto fuera un juego de ajedrez, ¿no? Que la culpa de todas la tenemos nosotros por mover mal las piezas y no asignarle al otro la inteligencia al mover mejor las suyas es de una soberbia muy argentina, ¿no? Entonces, pensar que estamos contra una pared con la cual chocamos, entonces la culpa es nuestra, ¿no? Y decimos, estuvimos un general borracho, somos unos tarados, ¿cómo vamos a atacar a una potencia de la OTAN? Es una soberbia tremenda. Los ingleses son los que ocupan nuestro territorio y son ellos los que en aquel momento, con la ocupación de la Georgia, ¿se acuerdan? La detención de los obreros argentinos Sí, sí, claro. Provoca la guerra. Y bueno, perdón, ¿no? Bueno, nosotros somos tan soberbios que creemos que somos nosotros. Y bueno, eso de decirnos que habíamos ido a la guerra por culpa de un borracho, que la guerra no tenía ningún sentido, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro porque éramos muy jóvenes. Claro. Quizá ahora uno le resbala todo eso y sabe que luchó por su patria, pero en aquel momento fue muy duro y ese mensaje constante que había de los medios masivos de comunicación, del gobierno, ¿no? De todos los signos siempre tuvo la misma política de Estado, ¿no? Y esos fueron coherentes. Hizo que hoy día tengamos casi más bajas en suicidios que las que tuvimos en la guerra, ¿no? Porque la gente que va a defender al país tiene derecho a hacer reconocimiento moral, ¿no? Y no hacer tratados como chicos de la guerra. Se priorizó siempre a gente que contó historias de víctimas, de malvinas, vaya a saber por qué, razones personales. Entonces, eso hizo muy difícil la posguerra. Sin lugar a dudas. Hasta por ahí, dentro de la misma fuerza, ¿hubo esta necesidad de ocultamiento en muchos casos? Sí, sí. En la fuerza, mira, yo te voy a hablar particularmente del ejército, ¿no? Sí, sí, claro. Uno habla de sus experiencias personales. Sí, sí. Es muy difícil generalizar. Pero en el caso de la mía, en el ejército había mucha gente que reconocía el desempeño de uno en Malvinas. Uh-huh. Otra gente lo envidiaba. De alguna forma, el hecho de ser soldado y nada haber podido convertir causaba cierta envidia. Y esa envidia a veces era utilizada, digamos, no sana envidia, sino con mala intención. Y había mucha gente que también nos decía, bueno, ustedes son los que se rindieron. Claro. Ustedes se rindieron. Nos cargaban la culpa sobre nosotros. Esto estoy hablando dentro de la fuerza. Sí, sí. Para el veterano que siguió en el ejército fue muy duro eso, ¿no? Uh-huh. Fue muy, muy duro. Muy duro. La misma fuerza, algunos superiores, lo veían a uno como el culpable de la derrota. Uh-huh. Eso fue muy difícil. Recibe usted la medalla al valor en combate. Sí, yo tuve la suerte de ser reconocido. Yo quiero decirle, este ejército fue muy estricto cuando dio las condecoraciones. Yo, por ejemplo, en mi sección recibí esa misma condecoración a un soldado Eduardo González, que a mí el día 6 de junio tiene un coraje tremendo y a mí en particular me salvó la vida con su acción. Pero yo, en el informe que presenté en su momento, yo hubiera pretendido que se condecorara a otros soldados de mi sección, los cuales después solamente fueron mencionados porque ahora con el tiempo, ¿no? Uno piensa y yo creo que fuimos demasiado estrictos con los criterios que usamos para condecorar. Pero bueno, yo tuve la suerte de ser reconocido, ¿no? Pero hay muchos más. ¿Volvió a Malvinas, Marcelo? Sí, yo tuve la suerte de hace 5 años de volver para los 30 años y descubrí que mis recuerdos no eran tales, yo recordaba las cosas, las distancias mucho más chicas y tomé conciencia de mucho de lo que hicimos al ver las tremendas distancias que habíamos recorrido, ¿no? ¿Qué sensaciones desaparecieron cuando puso pie en tierra allí en Malvinas, cuando estuvo en los lugares donde se había peleado prácticamente cuerpo a cuerpo? Bueno, sí, peleamos cuerpo a cuerpo, peleamos nosotros que le vimos los ojos al enemigo, Claro, sí. Uno, en la guerra tiene una dimensión muy diferente cuando uno está luchando a los 200, 150, 50 metros que cuando uno está ahí a un metro o dos metros. Es muy difícil. Tremendo. Bueno, mira, una emoción tremenda, yo me había propuesto, yo quería volver. Hay muchos que con muy buen criterio, quizá más duros que yo, dicen, mientras sean británicas, mientras flamé una bandera inglesa, no voy a volver, y yo respeto profundamente eso. Yo quería volver y quería ver y quería recorrer los lugares. Nosotros estuvimos allá en invierno en la guerra y yo fui en verano. entonces descubrí otras Malvinas, las Malvinas de los pingüinos, de estar en la playa y ver delfines saltando a los 50 metros, de un paisaje realmente encantador cuando las Malvinas del invierno eran grises, las de la guerra, ¿no? Sí, sí, claro. Grises, con frío, con viento, así que fue como descubrir un lugar nuevo. Doctor Marcelo Jambías, medalla al valor en combate en Malvinas a 35 años, gracias por estos minutos para nuestro programa, para nuestras pinceladas argentinas por Radio Las Flores. Le mando un gran abrazo, le agradezco muchísimo mi respeto y el agradecimiento como argentino por lo que ha aportado para nuestra historia. Bueno, el que tiene que agradecer es el yo porque justamente con esto que hablábamos de la desmalvinización, gente como vos dándonos la posibilidad de contar la verdad de lo que pasó allá o por lo menos nuestra, ¿verdad? La verdad que yo soy el que tengo que agradecer, agradecer al pueblo argentino que siempre cuando vea un veterano se lo agradece y te felicito a vos por hacer esto que no es tan común.